La Orquesta Sinfónica Elemental de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón y un coro de más de 100 personas. Ellos se encargaron de interpretar el tradicional repertorio navideño. La actividad fue en el Centro Victoria ubicado en Barrio Morazán. De esta manera se realizó el tradicional concierto navideño.